Música Desafinada, soledad ya Música Y mi guitarra te acompaña Música En este viejo barco azul Música Donde canta rey yo en Perú Música Venimos A esta vida Un momento Música A ser parte De una historia Música Que Dios escribió en el cielo Música 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 En este viejo barco azul Música 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 Y yo también la afrontaré Si yo sé que te peca